Sonando los timbales, venga, dale, carnavales, mi gente carvajales, quiero que tambanes, si tu ves, si te ves, corre, dile, que si no... No, tú, tú eres la otra parte, y mi, eres basura. Pues, estará en un doblaje, pero a mí me gustó. Por fin se acabó esa chimbada, cuatro horas. Parce, duro resto, hasta se me durmió el culo. Parce, es que quejarse en Twitter se sirve, ¿eh? Deberíamos quejarnos para que Pepe LePoo salga en Space Jam 2, ¿no? Uy, sí, y para que Lola Boni salga como era antes, tiene más teta en la hermana de Marcelo. Parce. Ay, huevona, a mí se me gustó rezo. Yo creo que con estos DC Comics, ya competirá por fin con Marvel. Hola, Karen Algas, este fue el cuarto episodio de la segunda temporada. Esperamos que les haya gustado mucho en verdad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Si quieres ver otro episodio como este, haz clic aquí. Déjanos un comentario diciendo a cuál team perteneces. ¿Eres Team Marvel o Team DC Comics? Los saludos del día de hoy son para Pokémon Generatium, para Gisele Rodríguez Mira, para Wanda07XD y para Tadeo Partida. ¡Nos vemos! ¡Sean felices! En 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal!